Tema 56 La resurrección y el apocalipsis o revelación. En este tema aprenderemos lo siguiente. Un significado de las palabras resurrección y apocalipsis o revelación. 2 El alma o espíritu humano no muere, no se extingue, no se puede matar. 3 ¿Cómo sabemos que vamos a resucitar? 4 ¿Por qué resucitaremos? 5 ¿Qué va a pasar al resucitar? 6 ¿En qué lugar resucitaremos? 7 ¿Qué edad tendremos al resucitar? 8 La primera y segunda resurrección y el libro del apocalipsis. Un significado de las palabras resurrección y apocalipsis o revelación. La palabra resurrección quiere decir que alguien muere y después vuelve a vivir y la palabra apocalipsis o revelación quiere decir que se le quita el velo a algo que no se podía ver o entender, es decir que se descubre. 2 El alma o espíritu humano no muere, no se extingue, no se puede matar. Para entender este tema recordemos que el alma o espíritu humano no muere, no se extingue, no se puede matar. Hay algunas sectas como los testigos de Jehová que dicen que el alma no es inmortal, es decir, que el alma muere porque está en la sangre del cuerpo, y citan algunas partes de la Biblia como esta es Ezequiel 18,4. Algo que inventan las sectas que tienen una enseñanza mala, esto ya estaba profetizado que saldrían. 1 Timoteo 4,1,4 Que interpretan la Biblia de manera particular lo cual está prohibido. 2 Pedro 1,20 Y por lo tanto les hizo daño haberla interpretado de manera personal, así dice en 2 Pedro 3,16. ¿Por qué les hizo daño? Porque se salieron de la iglesia que es base y columna de la verdad. La iglesia católica. Haciendo una secta, es decir, dividiéndose. 1 Timoteo 3,15 Con esto desobedecen a Dios que nos dice que debemos conservar la unidad así está en Efesios 4,1,5. Jesús nos dice no teman a los que matan el cuerpo, pero no el alma en Mateo 10,28. Y también dice que, Dios no es un Dios de muertos sino de vivos. Marcos 12,27 Jesús nos ofrece ya la vida eterna si comemos de su cuerpo y de su sangre. Juan 6,54 Jesús dijo también yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí, aunque muera vivirá. Juan 11,25 Y en el libro del Apocalipsis Juan miró a las almas en la presencia del Señor y están vivos porque hablan. Apocalipsis 6,10 También Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados. Entonces oyen, no están inconscientes. 1 Pedro 3,19 También en el Apocalipsis nos muestran que en el cielo hay muchas personas o almas vivas simbolizados por los 144,000. 3 ¿Cómo sabemos que vamos a resucitar? ¿Cómo saber que habrá resurrección, volver a vivir, para ya no morir nunca, ¿Quién puede decirnos que resucitaremos para poder creerle? Jesucristo es el que nos enseña en Mateo 22,23,32. Así que toda persona resucitará, Dios transformará nuestro cuerpo con su poder en un cuerpo incorruptible. Es decir, para que ya no muera. 1 Corintios 15,52,53 Este será el premio para los que obedecieron el camino de la vida eterna, predicado por los profetas en el Antiguo Testamento y Jesús y sus apóstoles, es decir, su iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Y qué les pasará a los que no obedecieron sus mandatos? También resucitarán, pero como no siguieron el camino de la vida, no tendrán vida, tendrán muerte o alejamiento eterno de Dios así dice en Juan 5,29. Y Jesús nos dice que habrá tormento, sufrimiento que nunca terminará. Mateo 25,46, Lucas 16,28 y Apocalipsis 20,10. Por eso Jesús vino para salvarnos de eso. 4 ¿Por qué resucitaremos? Dios quiere que resucitemos, porque es nuestro Padre que nos ama, no desea que sus hijos que hizo para vivir eternamente felices con él, queden eternamente alejados de él. Pues por la desobediencia, por el pecado, nacimos fuera de su reino. Colosenses 1,13. Romanos 5,12. Vendidos para siempre al reino de la muerte, es decir, al diablo o Satanás y al dejar este mundo, queden eternamente en posesión del diablo, el cual los atormentará para siempre sin nunca salir de ese estado. 5 ¿Qué va a pasar al resucitar? Desaparecerá la limitación de conocimiento seremos semejantes a Dios. 1 Juan 3,2. 1 Corintios 13,9,10. ¿Qué se entiende por resucitar? Resucitar es volver a vivir con el cuerpo, se unirá el cuerpo con el alma por el poder de Dios no importa cómo haya muerto su cuerpo, quemado, ahogado, enterrado. 1 Nuestro Padre Dios transformará nuestro cuerpo que puede morir, un cuerpo que nunca morirá que en la Biblia se le llama un cuerpo glorioso semejante al de Jesús resucitado. Filipenses 3,21. Seremos como ángeles pero con cuerpo ya que los ángeles no tienen cuerpo, es decir, no hay sexo, ni se casan, en otras palabras no habrá papá, mamá e hijos. Mateo 22,30. Así gozaremos para siempre en la presencia de Dios. A este estado de felicidad se le llama paraíso o cielo donde no hay absolutamente nada de mal, y absolutamente todo bien. 6 ¿En qué lugar resucitaremos? En el lugar donde estemos, pero todos nos reuniremos ante Dios para el juicio final. Mateo 25,31,32. Unos resucitarán para la vida eterna y otros para la muerte eterna o alejamiento de Dios ahí sufrirán para siempre. Juan 5,29. Alguien podrá decir, no creo que Dios haya hecho ese infierno que también se le llama ajena para los que no sigan el camino de la vida, bien, eso un pensamiento humano, hay que aclarar que no es un lugar es un estado, es un estar sin la vida de Dios, nosotros debemos creerle a Jesús lo que Él dice y si Él dice que es tormento eterno, así es. Y no es el querer de Dios que sus hijos vayan a ese lugar o más bien a ese estado, por eso Jesucristo pagó un precio muy alto para darnos la salvación, 1 Corintios 6,20. Su muerte en la cruz. 7 ¿Qué edad tendremos al resucitar? Esto no lo dice la Biblia, pero si lo dice Jesús que va a haber resurrección, hay que creerle. ¿Y si yo no creo que pasa? Pídale fe a Dios y busque como tener fe, esto viene por la lectura o conocimiento de la Biblia y la historia. Romanos 10,17, la Biblia nos habla de Jesús y la historia también. Esto de qué edad tendremos se supone que nadie pasará de la edad de Jesucristo, aproximadamente 33 años. Lo importante es creer y no estar pensando cómo saciar curiosidades de manera exagerada o los mínimos detalles. Y no porque alguien no cree vamos a despreciarlo o considerarlo nuestro enemigo. Lo que sí debemos hacer es, evangelizarlo, si es que lo acepta. 8 La primera y segunda resurrección y el libro del Apocalipsis. En el último libro de la Biblia llamado Apocalipsis o Revelación está escrito que hay una primera resurrección, por lo cual se deduce que hay una segunda. Apocalipsis 20, 5, 6. Vamos a ver cómo lo presenta la Biblia. La primera resurrección es una resurrección del alma o del espíritu y la segunda es la del cuerpo, es decir se juntará el alma con el cuerpo. La primera resurrección para el Antiguo Testamento ¿Cuál es? La primera resurrección son las almas del Antiguo Testamento que están en el cielo nuevo es una resurrección del alma o del espíritu, cuando Jesús resucita surge un cielo nuevo donde está Dios, la primera resurrección, se da cuando Jesús resucita y se lleva a todas las almas al cielo. Se entiende, que son las personas que vivieron esforzándose en vivir según las enseñanzas de los profetas, estas almas estaban en el lugar de los muertos, Hades o Seol, ¿Por qué estaban en el lugar de los muertos? Porque nadie podía entrar al cielo hasta la resurrección de Cristo, recordemos que por el pecado madre o pecado original quedó toda la humanidad muerta. Romanos 5, 12. Estas almas están simbolizados por los 144.000, Apocalipsis 7, 4, 8 y Apocalipsis 14, 1, 3. Los que no se esforzaron en vivir la vida predicada por los profetas, estos no resucitarán, resucitarán en la segunda resurrección o sea en el juicio final, pero para condenación, es decir, hasta que pasen mil años, por eso dicen Apocalipsis los demás muertos no resucitaron hasta que pasen los mil años, mil significa muchos, Apocalipsis 20, 6. Juan 5, 28, 29. La primera resurrección para el Nuevo Testamento. Cuando se da esta primera resurrección para la gente del Nuevo Testamento, esta primera resurrección se da en las personas que son bautizadas, aquí en la tierra, es decir, antes de dejar este mundo. Es una resurrección del alma o espíritu. Colosenses 3, 1. Romanos 6, 4, 6 y Colosenses 2, 12. ¿Por qué se dice que resucitaron? ¿Que estaban muertos? Sí, si estaban muertos por el pecado madre o pecado original. Romanos 5, 12. Solo que los que viven en esta tierra nueva resucitados por el bautismo, pueden perder esta resurrección si no viven según las enseñanzas de Jesús, por eso dicen el Apocalipsis a las siete iglesias, al final de cada exhortación, al vencedor. Y cuando salgan de este mundo no podrán ir al cielo, sino se irán al lugar de los muertos o infierno, y se quedarán en ese lugar para salir pasando los mil años, mucho tiempo, o sea al fin del mundo, donde tendrán una resurrección para condenación, o segunda resurrección, es decir, perderán la vida eterna. El Apocalipsis dice feliz el que tiene la primera resurrección, no experimentará la segunda muerte, Apocalipsis 20,6. Pero estos que tienen esta primera resurrección viviendo en la tierra nueva no experimentarán esa segunda muerte con la condición de vencer. Dice serán sacerdotes. Es la iglesia católica que fundó Jesús, en la cual reina Jesús con todos los sacerdotes, sacerdotes ministeriales y sacerdotes comunes el nuevo pueblo de Dios, ofreciendo el único sacrificio del nuevo testamento o nueva alianza que Jesús mandó que se hiciera, el de Cristo. Lucas 22, 19, 20, Hechos 2, 42. 1 Corintios 11, 23, 29. Hechos 20, 7. Apocalipsis 1,6, pero no olvidemos que tienen que vencer para que puedan ser grabados en el libro de la vida Apocalipsis 3,5. En un Timoteo 1, 20, más 2 Timoteo 2, 17, 18, nos dice que hubo un tal Imeneo y Alejandro, Fileto que aseguraban que la resurrección ya había ocurrido, es decir la resurrección del cuerpo y alma, o segunda resurrección, por lo que quedaron fuera de la comunidad. El libro del Apocalipsis y la segunda resurrección y la segunda muerte. La segunda resurrección es la del cuerpo, se unirá el cuerpo con el alma. Para presentarse al juicio final, los que tienen la primera resurrección no deben de temer a la segunda muerte si es que se mantuvieron en el camino de resucitados colosenses 2, 12 y 3,1. Apocalipsis 2,7 más 2, 11.